Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Saludos para todos ustedes en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también de la Virgen María. Seguimos en esta lección número 36 con el tema sobre la celebración de la Eucaristía. Y vamos a terminar de ver algunos aspectos que son importantes. Hemos hablado del canto, del silencio, de las posturas. Y vamos a hacer una breve mención de las procesiones para luego seguir con el lugar sagrado y otros elementos que tienen que ver con la celebración y también con el culto después o extra misam. Sobre las procesiones ya hicimos alguna referencia a ellas. Tanto la de entrada como la de salida tienen el significado de pertenecer a un pueblo que peregrina en la vida, cultura e historia de los pueblos. Y que el mismo Señor camina junto con nosotros. No deben ser ni excesivamente largas ni rápidas, violentas, como si tuviéramos una carrera. El ritmo sereno de la celebración debe imponerse desde el inicio hasta el final. Hay otras procesiones que también requieren destacarse con solemnidad para fortalecer, enfatizar el rito que celebramos. La procesión con el evangeliario, sobre todo en las misas solemnes. Y la procesión de ofrendas, que no debe ser una carrera, tampoco debe ser lento como si se tratara de un desfile de modas. Que esta procesión pretende, entre otras ideas, destacar que es desde lo propio de lo que hemos trabajado, desde la vida de los participantes de donde salen los dones que se ofrecen a Dios. Es recomendable que las ofrendas que se van a llevar en procesión estén en un puesto relativamente cercano al presbiterio y no al final de los templos. A veces, sobre todo en los templos más largos, hay como que una carrera para ir a buscar los dones, cuando debería ser algo más bien sencillo. Y si es posible, que hasta que vayan saliendo de dentro de la comunidad reunida. Vamos a hablar un momento sobre el lugar sagrado. Es cierto que en el encuentro de Jesús con la Samaritana, en el capítulo cuarto de San Juan, el maestro aseguró que llegaría el día en que se podría alabar al Padre en espíritu y verdad. Y en cualquier sitio, no había que ir a Jerusalén. Lo que se quería indicar allí por parte de Jesús era la universalidad del culto a Dios, que ya no estaría restringido a Jerusalén. Esto no osta contra la dignidad y necesidad de los templos como lugares de encuentro de la asamblea litúrgica para la memoria de la Pascua del Señor. Lo que quería decir el Señor era que ya no era solamente Jerusalén, sino en cualquier parte del mundo, del universo, con su nueva ofrenda, con su nuevo culto que se concretizaría con el misterio pascual, pues se puede dar culto, alabanza, bendiciones al Señor. Siendo Jesús la imagen del nuevo santuario, según nos lo enseña la Carta a los Hebreos, es importante darle la prestancia a todo templo, cualquiera que sea su condición o característica. Es signo de ese santuario que Él ha inaugurado y que adelanta el reino eterno. Con el debido decoro que debe tener cada templo, es importante destacar los elementos importantes y necesarios, lo cual vamos a mencionar a continuación. Quizás se van a extrañar de lo que voy a decir. Voy a contar una anécdota, pero una anécdota que me introduce en lo que quiero indicar. Si ustedes hacen lo que a veces hemos hecho, una encuesta sobre cuál es el lugar más importante del templo, o cuáles son los lugares más importantes del templo, de seguro le van a decir todos respuestas que no son negativas, pero que no son correctas. ¿Qué es lo más importante en el templo? Hace poco hice esa pregunta precisamente a un grupo de personas y todo el mundo me dijo el sagrario. Y con el debido respeto al sagrario, por supuesto que tiene una prestancia importante, no es el lugar más importante. El lugar más importante, el centro de la asamblea. Una cosa es un oratorio donde no se celebra la Eucaristía, por supuesto. Allí está entonces el sagrario, pero también debe haber un ejemplar de la palabra de Dios. Incluso en las capillas del Santísimo en nuestras parroquias. Pero el lugar más central, más importante, donde se celebra la mesa de la palabra, donde se comparte la mesa de la palabra y de la Eucaristía, es el altar. Cuando había muchos altares, se solía hablar del altar mayor, el altar principal. Nos puede extrañar si hacemos esta pregunta, porque muchas veces nos dejamos llevar quizás por una actitud muy positiva, ciertamente. Pero como que pensáramos que porque allí está presente el Señor guardado en la reserva, es el lugar más importante. No, el lugar más importante es el centro del templo, el altar. Porque es el lugar donde se realiza la memoria del evento pascual. Además de ser la mesa de la Eucaristía, es el ara del sacrificio. Debe ser de material digno, preferiblemente de piedra, fijo. No una mesa que se mueve, una mesita que se mueve. Y allí se simboliza que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Cerca del altar y de manera visible está la cruz que nos recuerda la muerte del Cordero de Dios inmolado pascualmente por nuestra salvación. A la vez, allí se celebra la resurrección, porque se hace presente, se aparece el resucitado como ya lo vimos en nuestras clases anteriores. Suele llevar unos sirios que ojalá no estén dispuestos de manera que estorbe la visión del acto litúrgico que se celebra. Puede llevar adornos florales, preferentemente a los pies y alrededor, y no tanto encima. Encima debe estar solo el misal, las especies del pan y el vino contenidas en los vasos sagrados correspondientes. También, por supuesto, si es necesario, un buen micrófono, pero que no llame la atención, sino que sirva para poder transmitir lo que el sacerdote está rezando, ofreciendo en ese momento. El altar no debe ser distraído de su significado y objetivo, con adornos estrendosos, o como en algunas partes también, lamentablemente se hace, haciéndolo parte, por ejemplo, de la representación del pesebre. Como que queda un huequito por allí y punto. No, el altar debe manifestarse, no debe estar oculto. Puede estar adornado, pero nunca se debe ocultar. Para eso hay lugares apropiados en el templo, por ejemplo, para hacer el nacimiento, el pesebre, o para poner algún otro adorno de carácter, dijéramos, también decorativo. El segundo lugar importante, ¿cuál es? Me van a responder el sagrario, y sin embargo no lo es. Es el lugar de la palabra que se proclama. Debe ser fijo y de material digno. Ojalá que sea de piedra o, si es de madera, que esté fijo. No un amboncito que se retira por aquí y se retira por allá y que sirve después hasta para los actos de graduación. No, señor. Es conveniente que exista quizás otro más pequeño y que no le reste importancia al de la palabra. Desde este pequeño se dirige el canto, la animación de la asamblea, las municiones y se dan los avisos, etc. ¿Cuál es el tercer lugar importante de todo templo? La sede. Caramba, y el sagrario, ya vamos a hablar de él. Aunque muchos pudieran también extrañarse, es el tercer elemento esencial e importante de todo templo. Muchas veces no se le da la importancia que requiere. Tendría que ser fija, preferentemente de piedra o de madera. Y desde ella, desde la sede, el presidente guía la primera parte de la celebración, desde el saludo hasta el inicio de la presentación de ofrendas. En las catedrales se llama cátedra porque es exclusiva del obispo que enseña, enseña con su don magisterial. Quien preside la Eucaristía, no lo olvidemos, es signo de Cristo, el verdadero presidente de la Eucaristía que la celebra. Cuarto lugar, tampoco es el sagrario. Y por favor, no lo malentiendan. Yo sé que más de uno después va a mandar por allí, ¡ay, caramba, usted no cree en el sagrario, no! Sí creo en el sagrario y sí creo en su prestancia. Pero junto al altar, la sede, el lambón, está el lugar de los fieles. De acuerdo a la arquitectura de los templos, los fieles deben estar en disposición de participar y también con celebrar. No es conveniente que haya lugares ocultos o capillas que dieran la impresión de estar en otro lugar cuando se realiza la celebración. El sagrario, ahora sí. Caramba, por fin el obispo como que cree en la reserva. No, yo sí creo en la reserva. Debe ser en un lugar lateral del presbiterio o en una capilla propia para ello. El sagrario ocupa un lugar también de importancia. No debería estar, no debería estar, lo vuelvo a repetir, no debería estar detrás del altar mayor y mucho menos detrás de la sede presidencial. Porque además de, dijéramos, de quitarle la debida atención a lo que allí se reserva, pues también resulta como una especie de falta de respeto estar presidiendo y teniendo a la espalda el Santísimo Sacramento. El sagrario y la capilla del Santísimo recuerda de manera visible la presencia activa de Cristo también fuera de la celebración. La lámpara encendida ante el sagrario es un símbolo bonito que indica lo que está allí presente, que es la divina majestad de Cristo sacramentado. Y también recuerda que en ese sirio estamos presentes también nosotros. La pila bautismal, aunque la tradición la coloca en el ingreso de los templos, hoy se tiene la costumbre de colocarla junto o cerca del altar para que sea, para, dijéramos, vincular o para expresar, mejor dicho, el estrecho vínculo entre el bautismo y la eucaristía, sea que esté en un lugar lateral del presbiterio o en una capilla propia para ello. El lugar del coro, sobre todo para que puedan ejercer sus respectivas funciones el director, el animador de la música y el mismo coro, es conveniente que se le dé un espacio cercano al presbiterio sin que obstaculice la ceremonia eucarística para que pueda estar en estrecha comunicación con el presidente de la asamblea y con la misma asamblea litúrgica. No debe colocarse dando la impresión de que son parte de un show o un concierto extralitúrgico. Y esto es válido incluso en las grandes manifestaciones. A veces nos preocupamos más por el sitio del coro que por el sitio del presidente de la asamblea. Yo recuerdo que una vez tuve que hacer una corrección en una de estas manifestaciones de luz, explosiones de luz que hay en algunos sitios porque había empezado en todo. Un poco en el altar porque bueno, era importante. Más o menos en el ambón. Pero el pobre celebrante, que en este caso el presidente era yo, no tenía dónde sentarse. Y cuando yo exigí que pusieran una silla detrás del altar, me dijeron que no porque ese era el lugar del coro. ¿Cómo le iba a quitar la prestancia al coro? Claro, porque como después en ese mismo escenario se iba a tener el show montado, pues quitando el altar no se podía. Y la razón que me daban no es que no se puede desarreglar los micrófonos, todas estas cosas que se han separado. Y entonces pusieron una sillita por allá donde nadie veía al presidente de la celebración. Yo estuve a punto de no celebrar, pero por humildad y respeto y también, bueno, por educación, sobre todo por educación. A pesar de que había un gesto de mala educación hacia la presidencia de la Eucaristía, pues yo lo presidí, pero exigí que en otras oportunidades no se hicieran. Tengo entendido que lo volvieron a hacer después, otra vez. Porque lo que importa es el show, no nos importa la celebración. Las imágenes encuentran también su lugar en las paredes laterales del templo, a veces también en las paredes frontales que están detrás del altar, sobre todo si hay retablos. No deben distraer para nada la centralidad de la celebración eucarística. Hay la costumbre de colocar en el presbiterio cerca del altar la imagen de María o de los santos que se recuerdan por ser solemnidad, fiesta patronal, etc. La norma es que no obstaculicen ni desvíen la atención de la Asamblea ante el hecho central de la celebración eucarística. Los objetos sagrados también hay que tener en cuenta son de diverso tipo que se necesitan para la celebración de la Eucaristía. Deben ser tratados y presentados con dignidad y respeto de tal modo que no desdigan de la celebración. Ellos son los vasos sagrados y ustedes los fieles y los sacerdotes todos debemos exigir al sacristán y al párroco a los responsables de los diversos lugares de culto de que estén limpios porque a veces da la impresión de que hace años que no le pasaron un trapito no le limpiaron o no los han tratado con dignidad. Los libros litúrgicos tan si bien son considerados objetos sagrados los ornamentos, los lienzos sagrados. Cuando hablamos de los ornamentos yo suelo hacerle una pregunta sobre todo a los seminaristas y los que están cerca de la ordenación ya el padre, el cuasipadre Yepes que nos acompaña ya aprendió la lección y no se equivoca. Pero ¿cuál es el ornamento que distingue el más importante de un sacerdote? Estoy seguro que ustedes respondieron la casulla y sin embargo no es la casulla es la estola es la estola porque es el símbolo de la autoridad sacerdotal es la estola que generalmente está escondida y las casullas bueno, se hacen casullas que deslumbran pero lo más importante es la estola tanto para el diácono como para el presbítero como para el obispo. Vamos a ver un momentico algunas ideas que nos hablan de la visión de una especie de síntesis teológico-pastoral litúrgica de la celebración a manera de síntesis al terminar este apartado de la celebración de la Eucaristía conviene destacar que toda la misma celebración toda la misma Santa Misa encierra un profundo contenido teológico-litúrgico y forma parte de la praxis sacramental de la iglesia esto conlleva como lo veremos dentro de poco que se tenga toda una orientación pastoral para una digna celebración una profunda comprensión y conocimiento de lo que se conmemora no es un simple momento debido a una normativa es la celebración central el sacramento de nuestra fe junto con la palabra que también se conmemora en la celebración constituye el centro y la fuente de la vida del creyente y de la iglesia celebrar presidir y participar en la asamblea litúrgica es algo propio e irrenunciable en la vida de la iglesia por eso no debe ser un punto de un programa o de un esquema de organización o un organigrama tiene que dársele el justo puesto y la importancia que tiene esto no es posible conociendo siendo instruidos y educados en la perdón esto solo es posible conociendo siendo instruidos y educados en la teología de la eucaristía en la liturgia de la misma como hemos venido haciendo a lo largo de este curso de lo contrario se correrá siempre el peligro de la rutina de la mediocridad del conformismo que pone condiciones siempre a la renovación si celebramos el misterio de la nueva alianza y de la nueva creación debemos asumir la actitud del asombro y de la admiración lejos de encerrarnos en posturas fundamentalistas que se sí sí se se encierran se se enraizan y que se se oponen a la renovación a veces hay personas que se quedan con el mínimo detalle como si fuera lo esencial y se olvidan del todo de la celebración es imprescindible destacar un elemento eclesiológico la celebración es una acción de la iglesia en la que cada uno participa pero si caer en los individualismos eucarísticos que terminan por llevar a quienes lo asumen a criticar romper la unidad querer fijar la atención en elementos importantes pero que no son de carácter central a mejor la mejor actitud es la que propone Pedro luego del rechazo de muchas personas por su discurso del pan de vida Pedro dice a Jesús cuando el Señor le dice bueno y ustedes que van a hacer y dice Señor a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna todavía hay mucho por profundizar en lo referente al misterio eucarístico su doctrina y liturgia incluso un curso de doctrina de la eucaristía por más completo que creamos que se tiene nunca se terminará porque siempre hay un detalle sea de tipo histórico de tipo litúrgico ritual de tipo doctrinal o de tipo pastoral que siempre faltará por eso hay mucho que profundizar y esta tarea es entonces propia de todos nosotros seguir formándonos en este sentido vamos a revisar ahora el culto que se le tributa a la eucaristía fuera de la misa y luego pasaremos a ver un poco algo sobre el domingo también fuera de la celebración de la eucaristía o de la misa se tiene lo que se denomina el culto de la eucaristía extra misam que es considerado como una de las riquezas del misterio cristiano de la eucaristía es una dimensión que no escapa a la reflexión teológica sobre el sacramento sino que la enriquece a la vez ayuda a entender mejor las consecuencias de la celebración eucarística será de una manera será una manera de fortalecer la espiritualidad eucarística del pueblo de Dios la centralidad e importancia de la eucaristía en la vida de la iglesia y del cristiano ha llevado a prolongar el culto de la eucaristía más allá del espacio y tiempo de la celebración de la misa por otro lado la peculiaridad de la eucaristía como sacramento permanente condujo poco a poco sobre todo a partir de la edad media a una multiplicación de prácticas piadosas y devociones populares respecto a la eucaristía que constituyeron el alimento espiritual eucarístico más importante para muchos fieles en el culto y espiritualidad eucarística es necesario entender que lo importante como primer paso será siempre la celebración en la que hay que participar activamente y de donde deriva las hostias consagradas con las cuales damos culto extremizan por tanto es una consecuencia de la celebración de allí la importancia que adquiere esta forma de culto eucarístico hay mucha gente que piensa que las hostias consagradas como que llegaron ahí por arte de magia y es fruto de una celebración de donde viene esa importancia primero arranca de la creciente convicción de que la presencia de Cristo en la eucaristía permanece también después de la celebración en las mismas palabras de Cristo tomad y comed esto es mi cuerpo se destaca la trascendencia y la peculiaridad de su presencia que va más allá de los límites del sacrificio y del banquete aunque la presencia de Cristo en el pan y el vino está destinada a la participación en el sacrificio y se nos ofrece en forma de banquete para su consumición esto no osta para que Cristo permanezca presente en las especies como exigencia interna del mismo sacrificio y banquete como signo de su permanente y transformadora autodonación segundo es una verdad de fe reafirmada por la iglesia desde Trento la contestación del culto eucarístico por parte de los reformadores aún siendo razonable en lo referente a los abusos y exageraciones que se cometían fue también inaceptable en su radicalidad y negación del valor del culto eucarístico pues no solo denunciaban los abusos sino que rechazaban tal culto como idolatría Trento respondió a los reformadores desde un análisis profundo del misterio de la eucaristía reconociendo algunos abusos que era necesario superar pero afirmando la legitimidad del culto eucarístico y condenando a quienes afirmaban que la presencia dura solo el momento del uso entre comillas de la eucaristía es decir de la comunión la otra razón la tercera o idea que nos permite ver la importancia de este culto fuera de la misa es la reforma actual desde el concilio Vaticano II que ha propuesto precisamente una armonía entre la celebración y el culto fuera de la celebración la reforma litúrgica del Vaticano II que aparece como inducida a partir del Sacrosantum Concilium y los documentos eucarísticos posteriores sobre todo el ritual de la sagrada comunión y culto eucarístico fuera de la misa sin negar el valor de la adoración y devociones eucarísticas han venido a resituarlas de forma más armónica y equilibrada con la celebración de la eucaristía y su centralidad se debe tener siempre en consideración algo que dijimos hace poco lo principal siempre será la celebración eucarística es allí donde se produce la presencia real de Cristo que se continúa en las hostias consagradas reservadas en el sagrario para el viático y la adoración de allí la importancia que le damos al sagrario hay que ver entonces el culto dentro del todo de la celebración y de todo el misterio eucarístico de los mismos documentos de la iglesia se desprende que es necesario desplazar el acento al lugar que le corresponde es decir a la celebración eucarística y a la participación activa de los fieles que culmina con la comunión pero esto no quiere decir que la permanencia de Cristo en el pan y el vino haya dejado de tener sentido sino que es necesario situarla en su verdadero puesto es preciso integrar adecuadamente celebración de la eucaristía y culto eucarístico participación en la misa y adoración que prolonga aquella participación como dice la eucarística un misterium hay que considerar citamos el misterio eucarístico en toda su amplitud tanto en la celebración misma de la misa como en el culto de las sagradas especies que se reservan después de la misa para prolongar la gracia del sacrificio en la edad media se dio una exageración al darle preeminencia al culto y no a la celebración esto lamentablemente se sigue teniendo en personas y grupos que no han entendido la integralidad e integridad del misterio eucarístico integralidad porque forma parte del todo con la celebración e integridad porque es todo el misterio eucarístico lo que nosotros ponemos en relevancia tampoco podemos irnos al otro extremo de quienes piensan que no se debe mantener que no se mantiene la presencia o que se mantiene pero la reserva es solo para poder llevarla a los enfermos ancianos o a las comunidades donde no se puede celebrar la eucaristía frecuentemente como nos dice el padre José Aldazabal la eucaristía está ordenada primordialmente a su celebración no a la adoración o contemplación pero al comenzarse la costumbre de reservarse para luego llevarla a los enfermos ancianos etcétera se abrió las puertas para laudable tradición es decir la tradición de la adoración que es una actitud totalmente coherente con el misterio eucarístico que se celebra y es una reafirmación de la permanencia de la presencia real de Cristo en el pan eucarístico esta permanencia no se basa tanto en el mismo pan o vino su continuidad como signos de comida sino en la presencia del Señor en la eficacia irreversible de la palabra del Señor de la fuerza del Espíritu Santo sobre esos dones sigue siendo el cuerpo y la sangre de Cristo siempre disponibles como alimento de vida eterna para sus hijos pero también es presencia real que invita a la admirable conversión a la admirable contemplación al reconocimiento de la presencia viva del Señor esta presencia real que permanece es fruto como ya lo hemos indicado de la celebración por tanto prolongación de la misma y preparación también para otras celebraciones no es algo independiente de la misa los documentos más recientes del magisterio eclesial presentando la supremacía de la celebración hacen mención de la connaturalidad de la adoración posterior con el culto extremisam se prolonga el clima eucarístico de la celebración que habla entre otras cosas del sacerdocio de Cristo su mediación esta mediación se hace sentir también en el momento de adoración y contemplación porque estamos frente a frente en el sagrario o en la hostia consagrada con el sacerdote convertido en víctima pascual para nuestra salvación este hecho apenas mencionado nos permite entender que es también una manifestación de la eucaristía como sacramento de la comunión y de la iglesia la comunión siempre habla del encuentro vivo con Dios y en el culto extremisam esta es una realidad que se siente de manera particular estamos pues ante la presencia del resucitado que se ha hecho presencia valga la redundancia para fortalecer también el encuentro y el reconocimiento el asombro como el que sintieron los discípulos y las mujeres que le consiguieron cuando se les apareció luego de la resurrección siguiendo a Dionisio Borobio vamos a presentar brevemente algunas sugerencias y aplicaciones de carácter pastoral primero el lugar de la reserva debe ser destacado acto para la oración no debe ser un simple sagradio puesto por allá sino que hay que darle un sitio de prestancia preferiblemente una capilla pequeña o un lugar quizás adaptado dentro del templo y debe ser en un sagrario inamovible sólido no transparente y cerrado de tal manera que evite al máximo el peligro de profanación y que indique adecuadamente la presencia del santísimo sea con el conopeo que es como una especie de pequeña cortina que se suele poner en algunos en algunos sagrarios o con la lámpara encendida segundo no se deben simultáneamente hacer simultáneamente la eucaristía adorada y la eucaristía celebrada en el caso por ejemplo de que haya 40 horas y hay que celebrar una eucaristía aun cuando se tengan una capilla aparte no se debería celebrar porque no es lógico porque hay dijéramos dos momentos que se encuentran no se contradicen pero no es lógico se prohíbe que el santísimo esté expuesto mientras se celebra la eucaristía nos dice el número 82 a 83 del eucarístico misterio la razón fundamental es que el sacrificio pascual incluye de una manera más perfecta la comunión interna a la que pretende conducir la exposición tercero tanto la exposición prolongada como la procesión la hostia que se exponga para la adoración debe ser consagrada en la celebración de la eucaristía que procede inmediatamente a fin de que se manifieste en los signos su relación con la cena del señor cuarto el culto eucarístico debe manifestar aun en sus signos externos su relación con la misa de modo que quede clara su centralidad por eso en el ornato y en el modo de exposición evítese cuidadosamente lo que pueda oscurecer el deseo de cristo que instituyó la eucaristía ante todo para que fuera nuestro alimento nuestro consuelo y nuestro remedio no hablamos del ornato del templo pero si es importante que aprovechando pues estas indicaciones del número 82 de eucarístico misterio vale la pena que nosotros recordemos que el adorno del templo tiene que ser como el adorno también de 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 la mesa o del monumento o del lugar de la de la adoración sobrio bonito pero que no sea espectacular a veces da la impresión de que con esos adornos que se ponen con cortinas por aquí cortinas por allá luces no debe haber tampoco luces esta al estilo de los shows como que si fuera la elección de Miss Venezuela la que se va a realizar debe haber adornos bonitos sencillos directos pero también que no exageren y que no distraigan porque entonces después la gente va a decir que bonito estuvo que bonita estaba la iglesia pero no hablan de lo que hace más bella la adoración que es la presencia viva de Cristo quinto durante la exposición las preces cantos y lecturas deben organizarse de manera que los fieles atentos a la oración se dediquen a Cristo el Señor lo que quiere decir que en la coherencia con la misma celebración eucarística debe darse importancia a la lectura de la palabra de Dios y su meditación y no tanto a otras devociones las novenas etcétera a veces encontramos una hora santa y entonces hacemos la novena a Santa Rita y después seguimos con la coronilla de la misericordia y luego otra vez la oración de San Miguel y el pobre Jesús sacramentado que está allí no recibe sino a lo mejor el canto del Tantummergo y las últimas oraciones en esta línea es muy loable que se pueda hacer por ejemplo una lección divina porque es la palabra de Dios que orienta la saboración y la contemplación del Cristo eucaristía que se está adorando también es recomendable por ejemplo el rezo de alguna de las horas de la liturgia de las horas en la que corresponde el momento de la adoración sea las laudes o algunas de las horas menores o las vísperas o si es por ejemplo el rito o el ejercicio de las 40 horas se va rezando a lo largo del día con los diversos grupos que se tienen en cuanto a la exposición y bendición eucarística el ritual distingue entre exposición prolongada recomendada una vez al año las 40 horas y se prevé una asistencia conveniente de fieles y la exposición breve es decir una hora santa media hora santa un rato de adoración en ambos casos el rito que se sigue es el de una celebración de la palabra se hace un rato de lectura de la palabra de manera que antes de la bendición con el santísimo se dedique un tiempo conveniente a la lectura a las preces a una breve reflexión a la lección divina como ya lo mencionamos respecto a las procesiones eucarísticas que dan testimonio público de fe y piedad hacia el santísimo sacramento corresponde al obispo juzgar de su oportunidad teniendo en cuenta la situación de nuestras ciudades y los usos de cada región pero procurando que se celebren a continuación de la misa y acompañando con elementos pastorales las diversas estaciones o paradas finalmente están los congresos eucarísticos ya nosotros tuvimos en en venezuela hace algunos años un congreso eucarístico nacional también en nuestra diócesis de san cristóbal hace unos tres cuatro años tuvimos el congreso eucarístico vocacional un aspecto que consideramos muy importante para todo ello es la valoración de lo que son y significan también los ministros extraordinarios de la comunión los ministros no ordenados de la exposición por razones de carencia de sacerdotes y diáconos por la necesidad de las mismas comunidades que las comunidades tienen de que no se les prive del culto eucarístico también estos ministros extraordinarios de la comunión además de llevar la comunión con debido sentido de caridad y fraternidad a los enfermos ancianos e incapacitados también pueden hacer la exposición menor no dar la bendición pero si hacer la exposición y dirigir incluso la oración en cuanto al monumento debe ser el lugar de la reserva de las hostias consagradas en la misa del jueves santo no debe ser una oportunidad para exposiciones ni concursos sobre cuál es el más bello las indicaciones de la iglesia apuntan a un adorno sencillo y digno sin extravagancias durante la oración que se realice generalmente tenemos nosotros la costumbre de la visita a los siete templos se puede organizar por grupos de apostolados grupos de familia y es un buen es buen momento para aprovechar la riqueza de la palabra de Dios proponer la meditación de algún texto y proponer la meditación también del evento pascual que se está comenzando a celebrar en el trido pascual estamos llegando en la próxima sesión la vamos a dedicar un poco al domingo el domingo que es el día del señor quiero saludarlos recordarles que si tienen alguna pregunta alguna inquietud pueden acudir por eucateo arroba gmail punto com y todo este material más el material de apoyo se encuentra en la página web diócesis de san cristobal punto online a todos ustedes mi cariñoso saludo y no dejemos rezar de rezar los unos por los otros en este tiempo pero siempre y cuando vayamos a hacer nuestra oración nuestra adoración al santísimo pidamos por la iglesia por el pueblo de Dios que Dios nos siga bendiciendo y que María nos acompañe con su maternal protección amén hasta el próximo encuentro esta emisora presentó el curso la eucaristía sacramento de nuestra fe el material de apoyo a disposición en www.diosesidesancristobal.online 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 Gracias. 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 Gracias.